... León, atención, se mete con todos a Ucelo, penal, penal, penal. Nada que discutir a mi entender, Tito González está muy cerca de la acción. Sí señor, y ahí estaba el goleador Félix Darío León, fue trabado por el zaguero central Isidoro Aquino, sin dilación alguna, el árbitro Alcaraz otorga esta pena máxima a favor de River Plate. Vamos al concepto de Fernando Casenave en el arranque, la pena máxima para River. Sí, es efectivamente lo que nos ha narrado Tito, lo que también ustedes deben haber visto con toda claridad, cómo se ha cometido la infracción cuando el hombre de River... ...los tiros libres penales, va a autorizar Germán Alcaraz. Sí, porque León es rofeo el domingo pasado uno... ...agazapado Bobadilla, autoriza al árbitro Freddy Escobar, Escobar de derecha, Escobar, ¡gol! ¡Gol! ...de River Freddy Escobar, su capitán, 3 minutos 10 segundos, primer tiempo. Abre la cuenta Alquelito, Freddy Escobar, con tiro libre penal, muy bien ejecutado. Se tiró bien también Gustavo Bobadilla, Fernando. Embajo, hacia la izquierda de Bobadilla. Robson, Robson, retamos un loco. A los 17 minutos del primer tiempo, Robson. Viene a gritar a los cuatro vientos el gol del empate, señores. Y qué bien le vino el cambio de botines, Fernando. Sí, perfecto. Ahora acertó el arco. Después de una pelota abierta, por aquí, no desde atrás, hacia la derecha, donde estaba Bobadilla. Tiró un centro de mucha violencia, muy comprometido para la defensa, naturalmente. Que tocó Mendoza, fue hasta Robson el balón. Y allí partió el remate, que significó el empate. Un golazo. Justamente, justamente, Juan Ángel, volviendo a esto, River, River es un equipo que no deja jugar. Tiene, tiene, ahora ya con seguridad un estado físico excelente el pantel de River. Que corre del primer al último minuto. A los 17 del primer tiempo, anotó Robson para Olimpia. Y después, a los 44 del primer tiempo, el segundo tanto para el cuadro de, para uno. Este es Gaona el que se pierde. Y los dos equipos erraron goles, ¿eh? Sí, este Gaona se perió un gol para Olimpia. Tuvo, tuvo River también un cabezazo, pisando la línea, la era chica. Uno fue arriba, y el otro fue manoteado, creo que por Bobadilla, el arquero de Olimpia, al córner. Es el segundo, a mí, a mí me gustó mucho el segundo gol de Olimpia. A los 44 del primer tiempo. Cabeza levantada, cabeza levantada y el pase de Rafael Bobadilla. Y picando, y picando como pidiéndole. Yo no escuché que le haya pedido, pero al picar, al picar le está pidiendo. Y el otro que sabe jugar fútbol de Olimpia, que le entiende el lenguaje, el idioma, se la corta justo para que el hombre domine primero y después convierta el segundo para Olimpia. En el segundo tiempo, sobre 19 minutos, Araujo anota al tanto para River, el gol del empate. Qué falla de la defensa de Olimpia, dejaron correr esa pelota. Entre Villazán y Gustavo Bobadilla, un desentendimiento, y por ahí entró Araujo. En el tercer gol estaba adelantado Bobadilla. Muy mal ubicado, muy mal ubicado. Y pienso que en este instante, Luis Cubilla, que está viendo el programa, va a sacar sus conclusiones válidas. Porque así como River hizo un excelente partido, Olimpia también dio concesiones en defensa. En defensa fue terrible. Muchas, muchas vacilaciones. Ahora, ¿cómo están Olimpia y Cerro para la Copa Libertadores? Y lo lindo es que vimos esto, ¿no? De un equipo que técnicamente está bien dotado, a medio campo para arriba, como Bobadilla, Robson, Alfredo Mendoza, David González, que en el segundo tiempo aportó lo suyo, pero con problemas defensivos. Ahí está. La pelota de la izquierda deja pasar Villazán, no llega Gustavo Bobadilla, y el toque de Araujo. ¿Araujo se la toca, no? Sí, se la toca. ¿Qué ibas a decir, Edgardo, sobre la Copa Libertadores? Iba a decir que yo le veo mejor a Cerro que a Olimpia. Porque en partidos de Copa y en etapa de clasificación, aquel equipo que de arranque va a ganar, como es Cerro, confío más en Cerro que en Olimpia. Puede que se dé al revés. Porque en fútbol sabemos que no está nada ni todo dicho, mientras no se jugó todo el partido. Pero lo veo más positivo a este equipo de Cerro Porfeño que el equipo de Olimpia. El gol de Saldívar para River, 22 minutos en el segundo tiempo. Y fíjense, fíjense el pique, la importancia del mediocampista que viene de atrás. El pique de Saldívar, hay correr. Hay correr por detrás de todos los defensores. Y cabezazo que le haya salido también es otra cosa. Pero la jugada de él fue una jugada consciente, una jugada inteligente. El hombre la buscó, la buscó porque se colocó. Por eso, por eso. Pero fue, el cabezazo fue increíble. Hacia atrás, con una ajusteza impresionante. A los 34 del segundo tiempo llegó el tanto de Gabriel González para Olimpia. Pero no completaste, Edgardo, referente a la cosa. Y que me quedo con Cerro Porfeño como equipo ofensivo. Que en ese aspecto le gana, le gana lejos al equipo de Olimpia. Que yendo, trabajando en ofensiva, no va mucha gente. Entonces la definición queda supeditada a dos, a tres. Contra cinco o seis zagueros del equipo rival. Que es lo que le pasó hoy con River. Que ataca con seis, ataca con siete. Lógicamente viene la falla de eficiencia del sistema defensivo. Y viene el gol del equipo rival. Vemos una vez más el gol de Gabriel González para Olimpia. A los 34 minutos del segundo tiempo. Qué golazo. Golazo también. Pero hoy cambió. Hoy yo lo veo a Olimpia con más variantes en ataque. Y con más gente con capacidad de definir, a pesar de la ausencia de Bobadilla. No fue una tarde feliz de José Emilio Gaona.